El canal de Vargas, Swim TV, donde quiera que estés, presenta a nombre de La Gobernación del Estado Vargas y su General Jorge Luis García Carneiro Fundación Vargas Eventos, FUBEN, Fundación Regional El Niño Simón Vargas Instituto Autónomo de Turismo, Vargas, tu primer destino La Sexta Feria Turística Internacional Vargas 2014 Swim TV Canal 15, el canal del Estado Vargas se trasladó hasta acá, hasta el complejo ferial Camurichico Donde se está celebrando la Sexta Feria Turística Internacional Vargas 2014 Y es la primera noche de conciertos Por acá vamos a tener a La Dimensión Latina, a Nelson Velázquez y muchísimos artistas más Solamente por acá, por Swim TV Canal 15, el canal del Estado Vargas Me encuentro con el director de La Dimensión Latina Quien me comentará un poco acerca de este gran evento hoy acá en el complejo ferial Ok, nos sentimos aquí muy contentos de estar nuevamente en la Feria de Vargas Estuvimos ya en la primera feria pues esta noche, pero esperamos a todos Que están a tiempo todavía de venir aquí a la Feria de Vargas Para que compartan con todos nosotros, junto con Jimmy en León Alex, nuevo cantante de La Dimensión Latina Bueno, buenas noches Alex, bienvenido acá al Estado Vargas Igualmente Jimmy, queremos que le digas a las cámaras de Swim TV El canal del Estado Vargas, cómo te sientes acá hoy En el gran evento donde van a celebrarse la Sexta Feria Turística Internacional Vargas 2014 Oye, buenísimo, muchísimas gracias por tu entrevista corazón De verdad que estamos agradecidos de estar en la Sexta Feria del Estado Vargas Para nosotros un gran placer y bueno, para mí que soy el nuevo integrante de La Dimensión Latina Hoy vamos a decir que me estoy estrenando en La Guaira Y bueno, espero que apoyen el nuevo tema promocional Titulado Todo, me recuerda a ella que ya está sonando en todas las emisoras Por aquí, por aquí, por Swim Swim TV, el canal del Estado Vargas Bueno y por acá también me encuentro con Jimmy en León Quien va a dar su comentario acerca de este gran evento acá en la Sexta Feria Turística Claro que sí, muchísimas gracias y buenas noches a toda la gente de Swim TV Así que no se lo pierdan porque está buenísimo Con La Dimensión Latina, Luis Pérez y Ale y Jimmy en León ¡Feria de Vargas para todos ustedes! ¡Disfrútenlas! Sí, también está Swim TV por allí con Cheo Aloa, el hijo de Doña María Para que goce el gobernador, para que goce el gobernador que está allá arriba Nuestro gobernador, tribuna principal ¡Vaya! De los negros de Caracas, yo soy el negro más profetor Yo soy el más que un banchero que se vacía por el malecón La negra se vuelve loca con este ritmo para gozar Porque dicen que yo tengo para... ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Negra, mueve la cintura! ¡Negra, salta para que déjame sentir mi negrita santa! ¡Esta sabrosura! ¡Negra, que no puedo más! ¡Negra, mueve la cintura! ¡Negra, salta para que déjame sentir mi negrita santa! ¡Esta sabrosura! ¡Mira, que no puedo más! ¡Sí, señores, dicen que soy el más que un banchero! ¡Sí, señores, dicen que soy el más que un banchero! ¡Sí, señores, dicen que soy el más que un banchero! ¡Sí, señores, dicen que soy el más que un banchero! ¡Sí, señores, dicen que soy el más que un banchero! ¡Oye, buena ruta, buena noche, caballero! ¡Si Álvaro, buena mi perro! ¡Sí, señores, dicen que soy el más que un banchero! ¡Porque llegó la dimensión latina! ¡Tá yendo salsa del bueno! ¡Sí, señores, dicen que soy el más que un banchero! ¡Cachita, tal, gorotá! ¡Ya van a bailar chan, 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 pero qué bueno! ¡Sí, señores, dicen que soy el más que un banchero! Y ya llegó el cumbanchero Si señores dicen que soy el más cumbanchero Oye y si la música no quiere nada conmigo Yo me meto en zapatero Si señores dicen que soy el más cumbanchero Escucha el parampampamp Va a decirle parampampamp y por la cosa Si señores dicen que soy el más cumbanchero Pero que cumban, pero que cumban, pero que cumban, pero que cumban Gomba, gomba, gombanchero ¡Suéltala! ¡Eh! 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 ¡Ahágan en planta, blanca! Dicen que soy el más cumbanchero Si señores dicen que soy el más cumbanchero Pero que yo se incite y ponga a gozar a ti Yo soy tremendo sonero Si señores dicen que soy el más cumbanchero Si, señores, dicen que soy el más cumbanchero Si, señores, dicen que soy el más cumbanchero Con Jimmy Carlos Guerra, hoy en la cosa se puso bueno Si, señores, dicen que soy el más cumbanchero Dicen que soy, que soy por la güeyra Dicen que soy el más cumbanchero Mira, porque tú sabes que le estoy tomando el vuelo ¿Quién le va a la playa? Dicen que soy el más cumbanchero ¡Cumban, cumban, cumban! Pero que cumban, 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 pero que cumban, cumbanchero Si, señores, dicen que soy el más cumbanchero Un aplauso para los arceros de la guayra Eso es lo que quiero Si, señores, dicen que soy el más cumbanchero Una bulla, todita lo sonero Se alboroto el navisfero Si, señores, dicen que soy el más cumbanchero Y cachita, tangorota Y ahora baila el chan, chan, chan Oye, qué bueno Si, señores, dicen que soy el más cumbanchero Todo el mundo dice que soy, que soy, que soy, que soy Yo soy el más cumbanchero Tan, 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 dale Oye, eso sí ¡Qué bueno! ¿Dónde están las mujeres de la guayra? Y esto está quedando grabado Así que todo el mundo, un pedito para acá para que salgan a la cámara Por su interés La televisora de la guayra En Caracas y en Venezuela Se ha metido un flagelo que no es de nosotros Que son los secuestros, ¿no? Secuestros de pre, secuestros de todo tipo A nosotros también, en Italia, recientemente Nos secuestraron un músico Y entonces resulta Que cuando hicieron contacto con nosotros Era una italiana de un metro ochenta y cinco Que secuestró Ven acá A Neni Ven acá Neni Este fue secuestrado hace poco allá en Italia Por una italiana Que medía un ochenta y cinco de alto Ella hizo contacto Y entonces dijo Miren, Maestro Luis Nosotros para liberar al hombre Él tiene que cantar Entonces, bueno Él no canta Pero miren lo que tuvo que hacer Bueno, pues acompáñame con la palma Vamos Ey, ey, ey No se escucha, no se escucha Mami Mani Manicero Mani, mani Cancerita no te acuestes a dormir Sin cometer un cucurucho de mani Mani, 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 mani Un momentico La francesa y la otra Se puso de acuerdo con la italiana Y yo No, señor No lo podemos liberar aún Ven, entonces ahora que quieres tú Entonces me dijo Yo quiero ahora que me baile Y el hombre mire todo lo que tuvo que hacer Vamos Bueno, ya tú sabes Bueno, un aplauso al Maestro Horta Neni Horta De San Agustín del Sur Para todos ustedes Vamos, Maestro El Maestro Carlos Guerra Oye, que swing ¿Verdad que sí? ¿Le gustó? ¿Verdad que sí? Bueno, seguimos Ahora tenemos a Jimmy para que baile Tenemos aquí Jimmy También este elemento bailarín Otro poquito Cuando yo te conocí Yo me la voy a decir Te quise de pronto Con amor sincero Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Te quise de pronto Con amor sincero Te brindas lindas Lindas sencillas Me deslumbraste Con tu mirada Por eso te digo Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Te quise de pronto Te quise de pronto Con amor sincero Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Te quise de pronto Con amor sincero Cuando yo te conocí Yo me enamoré de ti Te quise de pronto Con amor sincero Sincero soy Sincero soy Sincero soy Te viste linda Qué linda Sincero soy Sincero Sincero soy Sincero soy Por tu cariño Yo me muero mi amor Sincero soy Tú sabes que te vi Por primera vez Sincero soy Sincero soy Ay, no sabes qué sentí Sentí por ti ¡Ey! ¡Ey! ¡Es acordado para parar! ¡Ey! 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 ¡Sincero soy! ¡Que me soy joven, hermana, la posada, danza! ¡Sincero soy! ¡Cuidia Puchi! ¡Cuidia Puchi! Sincero soy Sincero soy Sincero soy Sincero soy Sincero soy Todo lo que te he visto es sinceridad Sincero soy Oye, te quiero mucho más y más Sincero soy Oye, qué lindo, qué lindo, qué lindo estás Sincero soy Vamos a gozar Sincero soy El aplauso para la dimensión latina Ok, con este tema nos despedimos Pero queremos que todos participen Con un pedacito de cada Estrofa de este tema que viene ahora a continuación Salud a la gente de SWIN TV El canal de Valga Con Chevaloa de lejos doña María No está Chevalo chico, no, no Míralo ya Nuestro amigo personal Súbele Vamos a cantar todo en este Cervento musical ¿Dónde están los salseros de Valga? Que levante la mano Una bulla, caramba Acá está todo el mundo Que se va a la dimensión Sube la mano Sé que tú no quieres Siempre tú me esquivas Si te buscan para aquí Lo único que yo quiero Tú ves Que se va a la dimensión Eso está quedando grabado Para la victoria Con SWIN TV Una bulla a los salseros de la buena Que iban los tiburones Por tu mal comportamiento Bien caro tendrás que pagar Llorarás y llorarás Así te darás tu cuenta A la, 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 la Que lindo Sufrirás como yo Con Llorarás y llorarás Con Llorarás y llorarás Y así te darás tu cuenta La, 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 la La, 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 la anar La mujeres, las mujeres A gitano Hecha, hecha Llorará, llorará, llorará Como lo sufrí yo Oye tú, llorará Llorará, llorará Llorará, llorará Todos los malos que hiciste Oye a Pina lo pagará Llorará, llorará Llorará, llorará Tú me hiciste a sufrir Llorará, llorará Y ahora el que ríe son yo Llorará, llorará Que no, que no, que sí, que sí Llorará, llorará Ahora tú voy a vivir Llorará, llorará Voy a vivir mi vida como él Voy a vivir mi vida como él Llorará, llorará 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 A Swing TV Donde quiera que esté Jimmy ¿Qué te pareció la ocasión? La gente ahí, cinco mil personas esperando Cantando las canciones de la dimensión latina Bueno, gracias a Dios Se dio lo que queríamos que se lograra Y disfrutaron, guaracharon Aquí estamos, la dimensión latina para todos ustedes Así que, acá en el estado de Vargas tiene mucho que ver la dimensión latina Aquellos comienzos de Parampampán, El Frutero, Llorarás Una selección de músicos y música que no van a pasar desde la historia Así que, por Swing TV Así es, la música universal de la dimensión latina Que ha rogado por todo el mundo de la dimensión latina Aquí tenemos la nueva generación, ¿no? De la dimensión El nuevo cantante Álex ¿Cómo sentiste? Álex en Tarima Con ese público varguense ¿Qué tiempos tenía que no venías a la Guaira? Oye, buenísimo De verdad que la gente de la Guaira es un calor humano Buenísimo el que se siente Yo anteriormente había venido con esta agrupación que se llamaba Full Latino Yo no salgo de los latinos Ok Y bueno, tuve la oportunidad en este momento de venir con la dimensión latina De verdad que es un orgullo para mí Pertenecer a esta maravillosa orquesta Ya que tiene mucha trayectoria Y bueno, yo me sumo a uno de los éxitos de los músicos Que ha pasado por la dimensión latina Y bueno, de verdad que la gente de la Guaira es lo máximo Nunca lo voy a conseguir en ninguna parte del país El público así como es con la... Bueno, Álex, quiero decirte que la Guaira es la capital de la salsa Aquí se hizo gran combo, se hizo Oscar Se hizo un señor llamado el papalado de la salsa Llamado como el perro, Jimmy el león Tú como nueva generación de la salsa ahora La gente pues siempre acá Si lo aplauden Rueda por todo el mundo Viviendo la salsa, la salsa, la salsa de la mata Como que dice, ¿no? Sí, sí, así me dijeron que cuando uno lanza un tema promocional en la Guaira Si la gente le gusta, lo recibe del corazón, se pega Y bueno, espero recibir siempre el mismo apoyo de mi bella gente de la Guaira Bueno, acá estamos un poquito del tema promocional De la dimensión latina De la promocional se llama Todo me recuerda a ella, dice así Todo me recuerda a ella No hay un momento en que yo no piense en ella Todo me recuerda a ella Cuando miro al cielo su reflejo aparece la estrella Todo me recuerda a ella Todo, 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 todo me recuerda a ella Todo me recuerda a ella ¡Vamos, sabroso! Bueno, bueno, la nueva imagen de la dimensión latina Aquí tenemos al perro, el papalado de la salsa A Leisy Martínez también De nuestro estado Vargas, el nuestro de acá de Vargas ¿Cómo te sientes, Aleisy? En tu pueblo eres un ídolo de Vargas y de Venezuela entera, ¿no? Sí, de verdad, feliz, contento de estar una vez más aquí en mi estado Pues, en mi tierra que me vio nacer Y bueno, Dante, las gracias a ti Y ahorita que te veo así Que te veo que has crecido Porque soy partícipe, pues, de tu comienzo Con tu programa, el swing Yo fui el primero que te grabé el jingle Siempre te he apoyado Me unen muchas cosas bonitas a ti Y de verdad, muchas gracias Por este apoyo que le has dado a la dimensión latina Yo como representante del estado Vargas Como sonero, verdad, lo digo Vargas tiene una calidad humana Una calidad salsera El que no suena aquí, no suena en ninguna parte Vargas es el que aprueba El que aprueba lo que va a salir Lo que va a gustar, ¿sí o no? Así es Y que lo diga usted Por el momento del swing El hijo de Doña María ¡El hijo de Doña María! ¡Súbele! Saludos a todos los salseros de Vargas Contento de estar con mis hermanos de la dimensión latina Con Jimmy, con Ale Y bueno, esperando que la gente acude a la feria Todo está saliendo muy bonito Muy chévere Gastronomía, hay de todo Especialmente mucha cordialidad Mucha disciplina Cero problemas Y esperamos, bueno Que todo finalice en Sanapá Bueno, de aquí a donde vamos Jimmy, Alec, Alex Para Caracas De aquí esta gira Sigue Sí, sí, vamos para Caracas Otro, una fiesta privada Swing TV Donde quiera que estés Con la dimensión latina hermano Cuando yo te conocí Yo me dame de ti Te quise de pronto Con amor sincero ¡Gracias! ¡Gracias!